Tiempo al tiempo tengo que esperar Esa idea suele condenar Tu mirada vuelve a penetrar Mis pupilas lejanas A ver si todo acaba aquí Tú no me dejes morir así Tú no me dejes caer En la trampa de tu sombra contra la pared ¿Dónde estoy? ¿A dónde es mi lugar? Perdóname, vienes a buscar Tu venganza me alcanza A ver si todo acaba aquí Tú no me dejes morir así Tú no me dejes caer En la trampa Sé que ya todo se ha dicho Que mi alma ya no es igual Que mis penas son tu condena Que mis ojos son la peorna Sé que has tratado justo en mi pecho Tu munición a voluntad Déjame salir de este encierro No soy tu hombre ni tu verdad Tú no me dejes morir así Tú no me dejes caer En la trampa Tú no me dejes caer En la trampa Tiempo al tiempo tengo que esperar Tú no me dejes caer Esa idea Y suele condenar Tu mirada vuelve a lastimar Mis copias lejanas A ver si todo acaba aquí Tú no me dejes caer Tú no me dejes morir así Tú no me dejes caer En la trampa Tú no me dejes morir así Tú no me dejes caer En la trampa En la trampa Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer En la trampa Para todos enamorados Simplemente Simplemente yo Estar en el desbar Un cárcel sin grabar Me encontré sin querer Tu fotografía Dedicada atrás Con un corazón Con tu frase Más bella Para ti con amor Tú no pude gritar Una lágrima Que cayó por mi cara Y al abrir la ventana Se voló Siento Miento Tú que puedes volar Si la ves Dile que No he podido olvidarla Dile que De nada sirvió El adiós Otro amor El tiempo y mi distancia Que la quiero Mucho más que ayer Que descubrí En la fotografía Que nací para amarla Y la tarde se fue Y se halló en el balcón Quizás por soledad Quizás por emoción Y me puse a escribir Esta triste canción Que el viento Llevará Para ti con amor Miento Tú que puedes volar Si la ves Dile que No he podido olvidarla Dile que Dile que De nada sirvió El adiós Otro amor El tiempo y mi distancia Dile que De nada sirvió Que de nada sirvió El adiós Otro amor El tiempo y mi distancia Que la quiero Mucho más que ayer Ya descubrí Ya descubrí el ver Su fotografía Que nací para amarla Perdóname Te juro que intenté Salvar lo nuestro Más fue imposible Debes de entender Ya estaba muerto Entiéndeme No quiero más seguir Fingiendo Aunque no duela Este adiós Será mejor Lo dirá el tiempo No busques culpables Así es el amor No dudes de mí Una vez hubo amor Intenta olvidarme Olvida extrañarme Te juro que nunca quise Lastimarte Me duele en el alma Decir Lo que digo Quisiera quererte Y gritar Que te amo Más seria mentira Y te haría Más daño Sé que vas a odiarme Al huir De tus brazos Dirás que en tu vida Yo fui el peor fracaso Quisiera cambiar El curso del destino Volver a quererte Y quedarme Por siempre Por siempre contigo tu amor Echaré mi valor ¡Vale! Por siempre No busques culpables Así es el amor, no dudes que en mí una vez hubo amor Intenta olvidarme, olvida extrañarme Te juro que nunca quise lastimarte Me duele en el alma decir lo que digo Quisiera quererte y gritar que te amo Más seria mentira y te haría más de Dios Sé que vas a odiarme al huir de tus brazos Dirás que en tu vida yo fui el peor fracaso Quisiera cambiar el curso del destino Volver a quererte y quedarme por siempre Por siempre contigo 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 Quisiera Gracias Gracias Arriba todos vamos Arriba de cumbia esto dice Venga Cumbia cumbia Pero que buena Pero que rica Pero que buena Pero que buena Aquí no existe la tristeza Solo existe la alegría Es el baile de los queridos De los queridos del pasado Mira como baila mi mamá Bailando con mi hermano del pasado Espíritus se juntan bailando Espíritus se juntan bailando Y nos da alegría y gozando Cumbia cumbia Pero que buena Cumbia cumbia Pero que rica Cumbia cumbia Pero que mira Cumbia cumbia Si ahorita la gente solo puede ver Espíritus bailando entre la gente Si puede verlos bailando a mi hermano Tremendecidos entre los cielos Mira como baila mi mamá Bailando con mi hermano del pasado Espíritus se juntan bailando Y nos da alegría y gozando Cumbia cumbia Pero que buena Mira como viene Mira como goza Mira como baila Cumbia Pero que rica rica Cumbia cumbia Y desde Monterrey El plan El plan El plan El plan Y los teclados Cumbia, cumbia, ven y goza aquí Viene tan buena persona, no lucir Con la cumbia de los votos yo te vengo a decir Que aquí no hay distancia, solamente hay feeling Baila, 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 baila así Escúchame que te no se quede sentado Venimos cantando, sintiendo y rozando Con este ritmo que te vengo pregonando Salud, baila así Cumbia, cumbia, cumbia Mueve la cintura, es el baile de los queridos De los queridos del pasado Cumbia, cumbia ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! Ven a verme, por favor Ven a verme que no puedo con otro adiós Con otro adiós Todo tuyo es este corazón Ven a ver como me lavo por tu amor Por tu amor No me sé que fue mi culpa, te pido perdón Fue tan solo amor, amor a medias Yo sabía con tu paciencia salir de mi error Eres solo tú, mi convivencia Quiero volverte otra vez Quiero sentir que estás como ayer Y salvar lo nuestro Merecer tus besos Pero volverte otra vez Y dejarme obligar Amor, amor a medias Un saludo Un saludo al sol Y a su novio ¡Saludos! ¡Ándale, Mereli! ¡Sabor, sabor, sabor, sabor! Ven a verme, por favor Ven que pierdo la cordura, compañero ¡Sabor, sabor, 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 sabor! Es verdad, tienes razón Yo lo amisto, solo vivo por tu amor Por tu amor La luz es pura, locura Te pido perdón Fue tan solo amor, amor a medias Y sabré con tu paciencia salir de mi error Quiero volverte otra vez Quiero sentir que estás como ayer Y salvar lo nuestro Merecer tus besos Quiero volver otra vez Y de estar muy claro, quiero volver más Quiero volver otra vez Quiero sentir que estamos como ayer Y salvar lo nuestro, merecemos Quiero volver otra vez Y de estar muy claro, quiero volver más Amor en el lugar Saludos a las chicas guapas que nos acompañan Saludos a las chicas guapas que nos acompañan En el ayer, al estilo del plan, suena así Yo no te vi por primera vez Aquel momento no puedo olvidar Cuando te vi por primera vez Aquel momento no puedo olvidar Y me la paso pensando en ti Sin olvidar tu manera de mirar Y me la paso pensando en ti Sin olvidar tu manera de mirar Sabes que te quiero llorar Sabes que te quiero llorar Porque te quiero llorar Sabes que te quiero llorar Y me desespero Solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado Para no vivir desesperado Solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado Porque no te voy a hacer lo feliz Las pocas horas que pase a tu lado Porque recuerdo que me hiciste la fe Las pocas horas que pase a tu lado Yolanda Sabes que te quiero llorar Por ti mi amor Yolanda Sabes que te quiero llorar Y me desespero Que la guitarra les juega la palla ¡Ándale juega! En el rey de México Nos salve de arreglar el primo El maestro de los dedos de oro Jorge Leal Jorge Leal Chafas ¡Buen! ¿Cómo se ha venido a la guitarra? ¿Cómo se ha venido a ese sax? ¿Cómo se ha venido a la guitarra? ¡Buen! Gózalo, gózalo Y en la corriente mágica Él echa ir al callar Y suena así Música Baila la familia Música Gracias 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 Que nos acompañó en esa noche primeramente Gracias también a nuestras familias De cada uno de nosotros Gracias por el apoyo Gracias Y a la gente que nos aguantó Ahí en casita, gracias Un saludo a Sol que esté enferma Y su novio ojalá que se recupere Con esto nos despedimos Esto se llama Te Juro Y somos el plan Salud a Samanta, a Claribel Música Te juro No me interesa No me interesa comprender No he conseguí No he conseguido realizar Te amo profundo con el corazón Te amo profundo con el corazón Voy a amarte Voy a amarte Voy a amarte De tanto querer De tanta pasión Te amo Te juro Te juro Te juro Te juro Te juro ¡Gracias!